La última vez tú me dijiste que no nos volveríamos a comer Está clara que me mentiste, porque siempre vas a querer volver A mí, yo sé que no te hago bien Recuerda que tú siempre me dices que soy tu peor error Pero que soy el que te encanta, que nadie te lo hace mejor Por eso pa' verme no aguanta, el malo va a ir gociendo y no tiene sentido Que a pesar de todo eso quiere estar conmigo Tú eres mazoquita, yo a nada te obligo, pero de ese culito tampoco me olvido Suéltate, esta noche revelate, solo dime tú la hora y yo paso a buscarte También quiero comerte, pero no más que eso, ya no pienses si tú ya me conoces Ya no es normal, sé que todo termina mal Nos dejamos por un tiempo y volvemos a jugar un juego Que los dos perdemos, pero tampoco me explico No somos compatibles Tú tienes un no sé qué que me envuelve Que loco me vuelve, que siempre tengo ganas de tenerte Te pasa lo mismo, ya no inventes, mejor dale a ver de que esta noche todo que va a ser Que soy tu peor error Pero que soy el que te encanta Que nadie te lo hace mejor Por eso pa' verme no aguanta El malo va a ir gociendo y no tiene sentido Que a pesar de todo eso quiere estar conmigo Tú eres mozoquita, yo a nada te obligo Pero de ese culito tampoco me olvido Siempre peleamos, nos dejamos Por un tiempo no nos vemos Nos juntamos, fumamos, chingamos Ese es nuestro juego Y aunque tratemos de que sea otra nuestra historia Siempre termino que esta noche veo victoria Y hablando en serio a mí me encanta Siempre te busco aunque me dicen que pa' elegir tengo tanta Tú por tu parte no te aguantas Y terminas marcándole al que siempre te comete falta Tú tienes un no sé qué que me envuelve Que loco me vuelve Que siempre tengo ganas de tenerte Te pasa lo mismo, ya no inventes Mejor dale a ver de que cuatro sabes que voy a ponerte Que soy tu peor error Pero que soy el que te encanta Que nadie te lo hace mejor Por eso pa' verme no aguanta El malo va a ir gociendo y no tiene sentido Que a pesar de todo eso quiere estar conmigo Tú eres mozoquita, yo a nada te obligo Pero de ese culito tampoco me olvido Yo a ver, lo hice otra vez Dímelo, ¿tás? Y ustedes saben con quién ando Con justa ese es loba Todo es que estamos rompiendo Ya Yo a ver, lo hice otra vez 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 Gracias.